durante las últimas horas el medio artístico mexicano se ha conmocionado con la inesperada muerte del productor de televisa nicandro díaz a sus 60 años quien sufrió un accidente en cozumel quintana ro en circunstancias que habían permanecido un tanto difusas la lamentable noticia trascendió horas después de que diversas personalidades del espectáculo solicitarán donantes de sangre para el productor de exitosas telenovelas como golpe de suerte contra viento y marea y destilando amor les pedimos su valioso apoyo para donar sangre tipo ave negativo uo negativo en el hospital costamed cozumel a nombre de nicando díaz gonzález agradecemos su pronta ayuda se leen el mensaje que fue difundido ampliamente horas antes de que andrea legarreta quiera conocer el deceso del realizador nos duele mucho informar la muerte de nuestro querido nicando díaz lo lamentamos muchísimo de verdad un hombre que hizo un gran camino en esta empresa que empezó desde muy abajo que luchó muchísimo por tener el gran nombre que logró como el productor el amigo el maestro y de verdad nos duele muchísimo dar esta noticia comentó legarreta rompiendo en llanto dejándose ver notablemente afectada en el foro de hoy durante la mañana de este 18 de marzo durante todo este día se ha difundido que la muerte del productor resucitó luego de que sufrió un accidente en moto acuática sin embargo esta información fue esclarecida por las autoridades en un reciente reporte sufrió un aparatoso accidente acuático comunicó la periodista ana maría alvarado pero ahora se conoce información oficial durante la tarde noche de este lunes 18 la policía de cozumel señaló que el día 17 de marzo del año 2024 personal perteneciente a la dirección de seguridad pública y tránsito municipal recibió reporte para atender un accidente en la carretera costera sur aproximadamente a un kilómetro del cedral a unos 25 kilómetros del centro de cozumel al arribar al lugar a las 19 57 horas del domingo se visualiza a una persona del sexo femenino a su costado se encontraba una motocicleta de la marca honda dio de color amarilla la femenina menciona que al parecer un animal se les atraviesa y pierde el control de la motocicleta introduciéndose en la maleza su pareja de nombre nicandro díaz gonzález de 60 años de edad ambos originarios de la ciudad de méxico finalmente arriba a la unidad médica 01 de la clínica san miguel quienes trasladaron al masculino a ese hospital para su valoración y atención con esta información recién revelada se descarta la versión de que el fatal accidente de nicandro dios días o en el mar como se difundió ampliamente ah 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 ah